La Secretaría de Cultura del Valle instaló su primer Laboratorio Cultural Convergente, una iniciativa en la que diferentes instituciones de la región firmaron un acuerdo de entendimiento para fortalecer el sistema cultural del departamento, además de salvaguardar la identidad Vallecaucana y el turismo cultural. ¿Qué es el Laboratorio Cultural Convergente? La Secretaría de Cultura de Educación Superior Bellas Artes, INCOL-BALET, nosotros como Secretaría de Cultura y con la participación tanto de la Secretaría de Turismo de Cali como de la Gobernación del Valle del Cauca. Bueno, este es un trabajo que apenas estamos empezando a articular, pero digamos que es la unión, la juntanza de diferentes actores para fortalecer nuestro sistema cultural del departamento. Nos vamos a unir precisamente desde los diferentes saberes de cada una de las instituciones que estuvo presente para cada uno aportar desde lo que hace en consolidar el sector de la cultura, el sector del turismo, que en realidad es indispensable que lo hagamos por las políticas del plan de desarrollo, no solo local, departamental, sino nacional, que le ha apostado hoy con importancia a la cultura. ¡Gracias! ¡Gracias!